Hola, bienvenidos a mi canal de TodoTips. Esta vez he preparado pechugas de pollo guisadas con papas y zanahorias en salsa de tomate. A continuación te daré la lista primero de los ingredientes para marinar el pollo que lo puedes dejar preparado desde un día antes si tú quieres o unas tres horas antes de cocinarlo y luego te daré la lista para que prepares la salsa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.